Mi saludo a toda Venezuela. Hoy ha sido una mañana, una tarde y una noche intensa para Venezuela. Se los dije hace varias semanas atrás, en marzo, cuando arrancaba la cuarentena, les dije, les pido perdón. Y les dije al pueblo, me perdonan, pero estoy obligado a decirles, se está preparando contra Venezuela desde Colombia un ataque terrorista de grupos que se han entrenado, financiados y apoyados por el gobierno de Colombia de Iván Duque y por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica decidió utilizar el tiempo de la pandemia para un ataque terrorista, para llenar de violencia a Venezuela y tener la justificación para otra escalada militar de amenaza y de intervención que llevara a tratar de lograr lo que no han logrado ni lograrán. Que es desviar la atención de la opinión pública mundial y de la opinión pública de Estados Unidos sobre la crisis trágica de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa. Entre las opciones estratégicas para desviar la atención, Donald Trump decidió Venezuela, 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 es una obsesión, Venezuela, Venezuela. Y yo les pedí perdón. A los días surgieron las pruebas. En Colombia se capturaron unas armas. Las armas. La policía de Colombia dijo que las armas iban para un grupo de terroristas venezolanos que se entrenaban en Colombia. Que particularmente iban para alguien que empezó a sonar en los medios colombianos. Un tal alias Pantera. Luego, los medios colombianos descubrieron la presencia del exmilitar narcotraficante y traidor Cliver Alcalá Cordone en Colombia. Y él salió y declaró que esas armas eran de ellos, que estaban preparando a un grupo para venir a atacar en territorio venezolano. Declaró que el tal alias Pantera era un personal a su mando y puso todo donde ya sabemos que se puso. Luego, lo que sucedió, bajo la protección del gobierno de Colombia, no se investigó este caso. Al contrario, bajo la coordinación del gobierno de Colombia, se hizo el acuerdo para aparentemente, aparentemente llevarse a este traidor Cliver Alcalá hasta Estados Unidos. No nos consta, no nos consta, es aparentemente, que está en Nueva York, aparentemente, él denunció haber firmado un contrato con una empresa privada y con políticos venezolanos para preparar una invasión a Venezuela. Que el contrato existía, que él lo tenía, que estaban las firmas. Todo eso lo denunciamos. Y luego de estos escándalos, del caso Cliver Alcalá, del caso de las armas en Colombia, en medio de la batalla nuestra del coronavirus, batalla que no hemos descuidado ni un segundo, batalla que mantenemos bajo vigilancia, observación, perseverancia y avances, en medio de esta batalla mundial que ha conmovido el mundo del coronavirus, yo ratificando mis deseos de paz, de diálogo, de acuerdo humanitario, de cese de conflicto, de cese del fuego, mantuvimos la guardia en alto, llevando adelante y cruzando todas las informaciones, todas las fuentes y pudimos precisamente hacerle seguimiento a estos núcleos terroristas, a estas amenazas terroristas. Lo sabíamos todos. ¿Qué hablaban? ¿Qué comían? ¿Qué no comían? ¿Qué tomaban? ¿Qué no tomaban? ¿Quién los financiaba? Esta incursión terrorista de la que hemos sido víctimas, nosotros pudimos develarla. Saber que el gobierno de Estados Unidos delegó en la DEA para la preparación de esta acción y delegó en una empresa privada, Silver Cup, toda su planificación operativa, el gobierno de los Estados Unidos de América está involucrado absoluta y completamente en esta incursión derrotada por la sólida Unión Cívico-Militar-Policial de Venezuela. La DEA buscó a los capos y carteles de la Alta Guajira colombiana. Buscó a los capos y carteles de la Guajira venezolana y de varios estados del país. Particularmente de Falcón, La Guajira, Caracas y Miranda. Bandas de delincuentes. Por eso ustedes podrán luego ver cómo combinan las bandas delincuentes en las horas claves del desembarco. Pero como nosotros teníamos todas las fichas del juego, estábamos observando desde adentro, desde cerca, desde lejos, observando todo, pudimos combinar la correcta y de manera encomiable el desenvolvimiento exacto de nuestras fuerzas civiles, militares y policiales. Ahí están las declaraciones de todos los involucrados. Donde aceptan con nombre y apellido los capos de la droga que la DEA les colocó para financiarlos, para traerles las armas, etcétera, etcétera. La DEA a su vez coloca a la empresa Silver Cup y a los abogados y a todo el personal de la empresa Silver Cup, abogados muy vinculados a la defensa de los capos de la droga que están capturados y entregados a los Estados Unidos. Todo eso está demostrado. Nosotros estuvimos haciendo seguimiento de esta operación como de otras. Esta operación se preparó en primer lugar en esta etapa para el día 10 de marzo. Y dependía de una convocatoria que lograra desde la oposición extremista y golpista desencadenar un conjunto de hechos violentos y crear una escalada con una impresión de desestabilización creciente. Días antes, ya el 8 de marzo, 9 de marzo, era evidente el fracaso de esta intención, de esta convocatoria y postergaron la fecha. 12, 14, 15, 16, luego el 16 de marzo arranca la cuarentena y esto impacta por la disciplina y la unión del pueblo de Venezuela. En esta cuarentena nacional que ya lleva 8 semanas, impacta los planes de los grupos terroristas pero no los detiene. Se produce la visita de Iván Duque a Washington y luego de la visita de Iván Duque su llegada a Bogotá en 24 horas interinamente, internamente a estos grupos les dan la orden de acelerar y no detener la acción terrorista sobre Venezuela. Así que Iván Duque a su regreso de Washington trajo órdenes precisas de incendiar Venezuela como sea. Yo hice comentarios sobre estos temas en su momento porque logramos tener acceso inclusive al clima áspero de la reunión privada entre Donald Trump y Iván Duque. Una especie de regaño, un regaño que Donald Trump dio con palabras ofensivas para cualquiera pero que son recibidas con aplauso por Iván Duque y órdenes precisas de incendiar Venezuela no importándole que el mundo ya entraba en una fase acelerada de crisis por la pandemia del coronavirus que ya Venezuela de manera temprana y audaz habíamos tomado la decisión de hacer una cuarentena radical y así va desarrollándose la secuencia viene el escándalo de las armas de Cliver Alcalá Cordone viene el show de la entrega controlada y el gobierno de Colombia mantiene los campamentos y mantiene los planes contra Venezuela ya no hacer